¿Ya tiene licencia de manejo? ¿Quiere renovar su licencia permanente? ¿No sabe manejar y aún así la tiene? Bueno, no se preocupe, no se la van a quitar, la va a poder renovar. Ya se conocen los detalles para obtener la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México. Mire, el trámite podrá realizarse a partir del sábado 16 de noviembre, esa es la fecha, y hasta diciembre del 2025, es decir, va a tener un año para hacer el trámite. El costo, ahí también lo tiene, mil quinientos pesos, pero ojo, si usted tiene sanciones por delitos viales, si usted ha sido sancionada o sancionado por el alcoholímetro, simple y sencillamente no podrá tramitar esta licencia, estaría vetada para quienes estén en esas circunstancias, ni modo, son las consecuencias de faltar al reglamento y de conducir bebida o bebido. Ahora, ¿cómo se va a tramitar? Si usted ya tiene licencia en la Ciudad de México vigente o vencida, debe entrar a la aplicación llave CDMX, va a generar la renovación o cambio a permanente, va a pagar y luego hacer una cita para poder recoger la licencia física. Eso sí, quienes tramiten por primera vez su licencia deberán hacer un examen teórico. Una vez que tomen un curso, que además es muy sencillo y que se puede tomar en línea, van a presentar un examen digital. Este se podrá realizar en módulos de SEMOVI, en las oficinas de los pilares o en las utopías, para tener por primera vez la licencia o renovarla. Autoridades del gobierno de la ciudad. ¡Gracias!